Hace dos meses que no somos nada, hace una vida que vivo por ti. Si sueño es solo con tu mirada, si despiertas porque no estás aquí. Me pregunto qué pieza nos faltó, no terminamos el puzzle del amor. No funcionó y te niegas a acertarlo y yo que entiendo no encuentro un valor. ¿Cómo consigo olvidarte del todo? ¿Cómo te saco de aquí? Pensando en ti me pasó noche y día, me gana la batalla, la melancolía. Pensando en ti no encuentro la salida, tres años destruidos y aún sigo viva. Pensando en ti no encuentro mi hijo de patas, extraño tu sonrisa, me mata el alma. Pensando en ti es que ya no hay nada, escojo mis recuerdos aferrada a la almohada. Pensando en ti, yo sigo pensando en ti. Yo sigo pensando en ti, yo sigo pensando en ti. ¿Cómo seguir si no es de tu mano? ¿Cómo aceptar que ahora eres un extraño? Y aunque sé que no puede funcionar, no es suficiente para poderte olvidar. ¿Cómo consigo olvidarte del todo? ¿Cómo te saco de aquí? Pensando en ti me pasó noche y día, me gana la batalla, la melancolía. Pensando en ti no encuentro la salida, tres años destruidos y aún sigo viva. Pensando en ti no encuentro la salida, tres años destruidos y aún sigo viva. Pensando en ti me pasó noche y día, me gana la batalla, la melancolía. Pensando en ti no encuentro la salida, tres años destruidos y aún sigo viva. Pensando en ti me pasó noche y día, me gana la batalla, la melancolía. Pensando en ti no encuentro la salida, me gana la batalla, la melancolía. Pensando en ti no encuentro la salida, tres años destruidos y aún sigo viva. Que he sido pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti Que he sido pensando en ti, pensando en ti